Hola chicos, como ya estamos en el tema de la luz y el calor, a continuación os proponemos varias actividades para realizar en casa y llevar a la práctica lo que estamos aprendiendo en este tema de natural. Necesitaréis tomar nota de los experimentos, así que todos por favor coged un cuaderno, un folio o algo para apuntar. Las primeras actividades van a ser sobre la luz. La primera consiste en explorar con objetos transparentes, traslúcidos y opacos. ¿Qué necesitamos? Una linterna, una lámina de plástico, por ejemplo una funda transparente de las que normalmente os damos en el colegio para meter folios o trabajos. Papeles variados, buscad los que tengáis en casa, valen de seda, celofán, hojas de cuaderno... ¿En qué consiste la actividad? Proyectamos la luz hacia una lámina de plástico transparente, después hacia un trozo de papel de seda o uno de celofán y por último hacia una hoja de nuestro cuaderno. Ahora miramos a través de cada tipo de papel. ¿Qué vemos? ¿Por qué? En un folio enumeramos los tres conceptos, transparente, opaco y translúcido y clasificamos los papeles según nuestras conclusiones. Finalmente, buscamos en casa objetos de los tres tipos, comprobamos sus características y los clasificamos en los tres grupos anteriores. Segunda actividad, experimentamos la reflexión y la refracción. La hemos dividido en dos apartados. Apartado A, experimentamos con espejos. Primero, manipulamos las linternas proyectando sobre espejos diferentes, cartulinas y papel de aluminio. Segundo, ¿qué pasa con la luz? Anotamos en un folio nuestras impresiones. Tercero, tratamos de captar un rayo de luz en el espejo y proyectarlo en otro espejo, en la pared, en el techo. Intentamos poner nombre a lo que sucede. Reflexión. Apartado B, descubrimos qué pasa cuando la luz entra en el agua. En un vaso echamos agua hasta la mitad, metemos un lapicero y lo iluminamos con una linterna. ¿Cómo se ve? Anotamos en un folio nuestras impresiones. Repetimos el experimento con otros objetos similares. Ponemos ahora en la superficie una moneda. ¿Cómo se ve? Comentamos la experiencia. Echamos más agua al vaso. ¿Cómo se ve ahora? Recogemos datos. Ponemos palabra a lo que sucede. Refracción. Bueno, pues ya hemos terminado con la parte de la luz. Ahora vamos a hacer una actividad sobre el calor. Queremos que diseñéis casas en África y en Alaska. Recordad que los materiales que elijáis para la construcción de vuestras casas deben ser acordes a las condiciones climáticas de cada lugar y debéis explicar por qué. Alaska es una tierra gélida, pero también tiene áreas marítimas y húmedas, mientras que África tiene un clima cálido. ¿Qué tengo que hacer? Coged un folio y dibujad la casa que construiríais en Alaska, detallando tipo de material que emplearíais para poder estar calentitos durante el invierno. Cuando terminéis, en otro folio, dibujad la casa de África detallando los materiales usados para la construcción de la misma y explicando por qué has elegido esos y no otros. Recordad, chicos, que en este tema habéis conocido los materiales conductores y los aislantes. Es una pequeña pista. Pensad en ello. Esperamos que disfrutéis mucho haciendo todas estas actividades.